Y seguimos con más del número uno aquí desde El Ilustre y yo me encuentro acompañada con Jason Bómez, el barista de este estupendo lugar. Jason, bienvenido a las cámaras de Cerefri. Muchas gracias. Bueno, Jason nos va a dar la demostración de un café, pero mejor dicho que nos cuente él. ¿De qué se trata este café que nos vas a demostrar hoy? Bueno, lo que vamos a preparar es una prensa francesa. Es un método manual muy antiguo, últimamente ha cogido mucha fuerza. Básicamente es un café filtrado. Lo chévere del café es la experiencia, es lo que queremos crear en El Ilustre. Una experiencia. Que vengan, disfruten, tengan la oportunidad de conocer. Nuestros cafés son cafés muy especiales, son cafés totalmente producidos en la región del Tolimo. Actualmente utilizamos café producido en el Cañón del Conveima, dentro de la misma región de Ibagué. Lo que buscamos es resaltar y hacerle un homenaje a los caficultores tolimenses, ya que todo el mundo relaciona el café con otras zonas del país. Lo que estamos haciendo en estos momentos es preparar una prensa. Para poder prepararla necesitamos hacer pero una preinfusión. Vamos a esperar un minuto aproximadamente para, digámoslo de alguna manera, tener listo nuestro café al momento de hacer la infusión. ¿Cuáles son las clases de café que podemos ver acá en El Ilustre? Nuestro fuerte como tal es el café preparado en máquina de expreso. Expreso, cappuccino, mocachino. Pero estamos tratando de implementar estos nuevos métodos, que son métodos filtrados en la mesa. Lo que buscamos es que el cliente pueda tener una experiencia, que él mismo pueda preparar, pueda ver todo el proceso. Desde el grano de café hasta el punto en que ya llega a su taza. Es lo que buscamos. ¿Cómo se toma un buen café? Bueno, un buen café podemos decir que es algo complicado. Un buen café tenemos que partir del punto de que siempre tiene que ser un café recién molido. Y que tengamos una buena máquina. También tenemos que tener en cuenta la experiencia del barista, los implementos que utilicemos. Hasta el tipo de agua que usamos es importante. ¿Qué estás haciendo en este momento? Lo que estamos haciendo ya en este momento, luego pasado un minuto aproximadamente, es hacer una infusión. Debemos hacerlo de manera circular, lenta y uniforme, para poder hacer una buena extracción. ¿Cuál es el propósito de hacerlo de esta forma? Porque de pronto si se hace de otra forma no funcionaría. Si lo hacemos de una manera, digamos, lo más rápida, menos uniforme, no vamos a generar una buena extracción. Nos van a quedar grumos de café sin extraer, tal vez no vamos a obtener lo que buscamos en la taza de café. ¿Cuál es la cantidad que tenemos en este momento? En este momento estamos preparando una prensa francesa de una taza. Entonces, como puedes ver, utilizamos todo pesado, todo medido. Entonces son aproximadamente 10 gramos de café por cada taza. Quiero que nos cuentes un poco acerca de qué busca el Ilustre a los clientes que quieren venirse a tomar una taza de café. Lo que el Ilustre busca es generar experiencia. No simplemente se trata de vender una buena taza de café, se trata de vender una experiencia. Que todos puedan venir, sentarse y no solo disfrutar de un café de excelente calidad, sino que también puedan sentir la experiencia de disfrutar el poder preparar su café, el poder ver cómo se prepara una buena taza de café. No necesariamente necesitamos una máquina de expreso para un buen café. Bueno, yo aparte de la pesa, veo más implementos en la mesa. Cuéntale a los televidentes qué implementos tenemos. Bueno, tenemos un kettle con agua previamente caliente, aproximadamente en 70 grados. Tenemos una prensa francesa, que es el método que estamos usando. Una gramera digital, nuestra cuchara y nuestro cronómetro. El cronómetro es para poder tener el tiempo exacto entre preinfusión e infusión. Ya que si nos pasamos del tiempo, nuestro café no va a quedar lo que buscamos. Vamos a extraer más de lo que queremos al momento de prepararlo. Para una taza de café, ¿cuántas cucharadas hay que echar? Si hablamos en cucharadas, podría ser una cucharada. Si hablamos en gramos, podemos hablar de que son de 10 a 14 gramos, dependiendo de qué tan claro o qué tan intenso deseemos nuestro café. Bueno, ¿y cómo sabemos cuándo un café ya está listo? Eso varía mucho. Depende mucho del método que utilicemos. Si preparamos café de olletas, si preparamos café de prensa, si preparamos un filtrado, o si preparamos un café en una máquina de expreso. Bueno, yo quiero ya probar este café que estamos haciendo, pues que estás haciendo el día de hoy. Pero para finalizar, darle una invitación a toda la gente de Cero X3 para que se anime a venir acá al Ilustre y vivir una experiencia de tomarse esta taza de café. Bueno, la invitación que queremos hacerles es que vengan, nos visiten, que puedan disfrutar de esta experiencia. No solo de una buena taza de café, de una buena bebida refrescante, sino que también puedan tener la experiencia de preparar su propio café, de que vean que tenemos muy buenos cafés en nuestra región. Esa es nuestra invitación. ¡Gracias!